hola bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de pokémon y os prometí que haría lo del safari y bueno le decimos que sí y nos pide que elijamos a un amigo y un safari vamos a yo que se al tipo lucho vale aquí nos aquí sería aparecerían los pokémon de cada los pokémon que aparecen son tres vale si nuestro amigo se ha pasado la liga pokémon nos aparecen los tres es muy fácil te metes aquí y aparecen al 30 todos vale un macho muy fácil vamos aquí se duerme es como un combate pokémon pero contra uno salvaje claro está y bueno ahora pues se cambia o como queráis yo lo cambio más que nada por porque se lo carga vaya por ti pero bueno le hace mucho que se lo único que le podemos hacer bueno si ataca tres o cuatro veces está bien está bien está bien no me vas a quitar nada y aunque no sea muy eficaz pero muy eficaz aunque no lo iba a hacer ahorita pero no lo iba a dejar tocar vale ahora usamos la pokémon y tiki bien atrapado ya tenemos uno de tres ahora nos dirán los datos y todo lo que tiene que ver con el pokémon pokémon superpoder tipo lucho altura no con cinco peso setenta con cinco puede mandar un gran camión con una mano utiliza su fuerza para allá para ayudar a la gente ahora te pides de lo del monte le dices que no se envía en la caja bueno y hay que seguir buscando los otros dos pero yo creo bueno venga ya solo me van a parecer macho ahora ahora ah y se puede guardar dentro del safari vale guardando y ya está guardada la partida vale no un juego adeno de un segundo rompe moldes no y aunque tengan el rompe moldes voy a intentar por misma técnica de antes punka boom aunque tengamos un amigo en la consola y no tenga el pokemon podemos podemos entrar a su safari lo unico que solo tendra dos de tres porque al no tener el juego pues es un poco complicado que aparezca cuatro y cinco va a estar muy bien bueno yo ahora le voy a dar por la sombra a ver si hay suerte incluso podríamos hacerle otro no a ver probemos a ver a ver a ver y bien y otro pokemon más aunque ya lo tengamos capturado pero bueno os lo enseño así de guay este lo intercambiaré por ahí si queréis este throw con rompe moldes me lo pedís ya está vale ahora ya sabemos que tiene un macho un throw un throw y el tercer y último pokemon es un un tyro como mola espiritu vital de tyro que bien vale o sea no se puede dormir ya sabemos que habilidad tiene por lo tanto y sabemos que tiene profecía está muy bien que hagamos esto para saber lo que tiene pero bueno a ver sorpresa oh oh ha fallado y yo no fallo que madre mía como apegáis punkaboo este punkaboo tiene cacheo vale lo digo porque algunos pokemon del safari llevan objetos como garra rápida o algo así me di cuenta el otro día cuando estaba intentando atrapar un cual era un nissan bueno no otro pokemon para mejorar sus técnicas de lucha desafiará cualquiera tiene un espíritu competitivo 07 21 kilos pokemon peleón vale bueno pues básicamente el safari amistad consiste en esto vale vale también os prometí que si ya un momento que me salga de aquí que haría combates en la mansión que grabaría combates en la mansión batalla creo que era ¿no? de aquí de ciudad batik el otro día entré y la verdad es que es un poquito diferente a como pensaba que era son combates todos los que pueda sin parar por lo tanto no es como en otras ediciones que por ejemplo en en esmeralda o el platino en plan frente batalla que hace siete combates y termina sino que aquí es uno detrás de otro llegué hasta veintitantos combates creo ahora os lo enseño el récord está al lado ah si era aquí no pasa nada la niña no estaba chun 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 vale mmm ¿dónde se ve los récords? estas vale combate individual vale ah vale vale no he llegado a veinte perdonad mi mejor racha es de quince victorias vale después grabaré uno y más o menos vamos a ver lo que hay por aquí vale jo mi musa vesper no sale al escenario si no si no puedo contemplar su precioso rostro no creo que encuentre la inspiración suficiente como para entrarme mañana en el trabajo oye tú eres entrenador por favor procura ganar tantos combates dobles como puedas y así vesper hará acto de presencia si no esta noche no podré pegar ojo bueno pues ya sabemos que para que salga vesper hay que hacer combates dobles uy esto se va has conocido ya toda la dama del combate son cuatro hermanas y no solo son las dueñas de la mansión batalla sino que desbordan fuerza elegancia todo un primor si logras encadenar muchas victorias consecutivas se mostrarán ante ti mi favorita sin lugar a dudas es la mayor de todas aurora no te dejes engañar por su aspecto porque es una fiera en los combates rotatorios estoy seguro que será tu favorita en cuanto la veas creme vale aurora en combates rotatorios vesper en combates dobles ahora vamos para arriba vamos vamos al palco el primer piso está reservado para aquellas personas que no participan en los combates me divierto observando a los contrincantes y adivinando quien se hará con la victoria claro que si campeón yo al igual ah era una chica yo al igual que mi novia tan solo estoy aquí para ver como se desarrollan los combates quizá no lo sepas pero los espectadores tenemos que pagar una entrada para acceder a la mansión batalla claro que si esto hay que mantenerlo ah un chico no yo suelo participar en combates aéreos y como la mansión batalla es un lugar cerrado no puedo participar que rayo me da otro es es ambrosia para los ojos poder detectivo de las magníficas combinaciones entre los pokémon y sus entrenadores los combates que se liban aquí no son cosas baladí implica una gran provincia esto es un Spur ¿no? Spur Spur soy el papa supongo que supongo que cuando haganlo cuando vayan a aparecer las hermanas estas las dueñas las cortinas estarán cerradas o aparecerán aquí directamente y te retarán al combate la verdad es que no se como va pero ya habéis visto vale y ahora vamos aquí eh quiero información vale eh que tema sobre los tipos de combate vale eh los pokémon que salgan bueno ya sabéis los del 50 subirán al 50 los que estén por debajo y los que estén por encima bajarán al 50 vale eh tres combates para combate a tres pokémon para combates individuales cuatro para combates dobles seis para triples y cuatro para combates rotatos cuatro para combates dobles seis para combates triples cuatro para combates rotatorios y dos pokémon por entrenador en los combates múltiples eh los pokémon todos los pokémon y sus respectivos objetos deben ser diferentes aunque en los combates múltiples dos entrenadores podrán tener los mismos pokémon y objetos yo creo que voy a estar ¿no? ah bueno podemos cambiar la melodía de la de la batalla ¿vale? tenemos hasta cuatro melodías la verdad es que hay algunas que están interesantes y en el último vídeo enseñé esto muy rápido porque no tenemos que pero vale vale cápsula habilidad cambia la habilidad del pokémon ¿vale? los que poseen dos caramelos raros ya sabéis lo que hace gafa protectora protege los efectos adversos del clima y del polvo lanzado por los rivales banda atadura potencia los movimientos que estrojan al rival eh atadura restricción estrojón creo que era también globo globo helio eso ya se sabe para evitar los ataques tipo tierra bola bola férrea reduce la velocidad y los pokémon de tipo fantasma son vulnerables a los ataques de tipo tierra al igual que reduce la velocidad los pokémon que levitan y los de tipo volador son sensibles a los movimientos de tipo tierra ¿vale? vida esfera potencia los movimientos pero consume PS con cada ataque polvo brillo lanzando el estrello que baja la precisión del enemigo debe llevarlo un pokémon colmillo agudo y un pokémon cuando inflige daño a otro puede hacer retroceder a este último garra afilada ya sabéis lo que es banda focus ya sabéis lo que es chaleco asalto chaleco que potencia la defensa especial del pokémon que lo lleva pero le impide lanzar ataques de estado pañuelo elegido debe llevarlo un pokémon potencia la velocidad pero solo permite usar un movimiento cinta elegida aumenta el ataque pero solo permite usar un movimiento luego está la cinta focus que se queda con un PS cinta fuerte lupa aquí hay multitud de objetos incluso están los objetos para revolucionar electricizador ramatizador bueno este es para electabuzz este es para magmar este es para duskull este era para porygon y esto era para porygon z que más hay por aquí tarjeta roja pila creo que poco más bueno como podéis ver yo tengo 20 PS y solo he hecho 15 combates por tanto a medida que vas ganando más combates te van dando más PS ay mira la niña estaba aquí bueno ya son 14 30 14 30 ya mismo vamos a llegar al tope haré otro vídeo de de safari amistad vale completamente de safari amistad así que ya sabéis like si os ha gustado el vídeo compartirlo con vuestros amigos o amigas dejar un comentario ayuda mucho seguidme en facebook en twitter y en tour y creo que eso es todo nos vemos hasta la próxima vamos a ver vamos a ver